El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social atiende un caso de 160 trabajadores quienes brindan sus servicios de seguridad que en el 2022 no recibieron el derecho al aguinaldo. El caso se presenta en el Cantón de Buenos Aires, donde una empresa hizo la contratación de otra para que les diera sus servicios y no les pagaron como correspondía. Se trata de 160 trabajadores que se encuentran en este momento sin recibir su aguinaldo. El Ministerio y la empresa que les está pagando el aguinaldo y los salarios están llevándolo vía conciliación aquí en las oficinas del Ministerio de Trabajo en Pérez Ceredón. Resulta importante y voy a recordar que cualquier trabajador que en este momento no haya recibido el aguinaldo se acerque a nosotros. Toda vez que estamos recibiendo constantemente denuncias en este sentido y los inspectores de trabajo estarán toda esta semana atendiendo estos casos. Entonces es importante que el trabajador se acerque a nosotros y nos indique cuál es su situación con respecto al aguinaldo. Y no solamente que sea que no le hayan pagado, sino que también que le hayan pagado menos de lo que establece el mínimo de aguinaldo. El salario mínimo de un agente de seguridad es de 380 mil colones por mes, lo que implicaría una deuda de unos 60 millones de colones por aguinaldo. Por lo que por medio de la intermediación la empresa que hizo el contrato con la de servicios de seguridad estaría asumiendo la responsabilidad de este pago en un buen gesto con los trabajadores. Ya posteriormente esa misma empresa determinará si presenta o no la denuncia judicial por el incumplimiento. Aquí existe una situación de intermediación. Entonces existe la figura del intermediario donde al final uno de los dos es responsable. Entonces la empresa que contrata se hace responsable por lo que no hizo la empresa que los contrató a ellos. Entonces hay una figura aquí de intermediación donde hay una responsabilidad solidaria y subsidiaria. Efectivamente es un buen gesto, son 160 trabajadores que en este momento del día, por lo menos el día de ayer, no habían recibido el aguinaldo. Nosotros estamos a través de la conciliación haciendo las acciones para que estos trabajadores vayan recibiendo su aguinaldo. En el caso de las otras denuncias que se recibieron en el Ministerio de Trabajo, fueron nueve, la mayoría de casos individuales relacionados con la actividad comercial en Pérez Celedón. De las nueve, seis cumplieron con el pago correspondiente y tres que no han cumplido ya están en la sede judicial. ...empresas individuales, más que todo en el área de comercio. Se han dado ahora las visitas, el inspector de trabajo se apersona al centro de trabajo, constata si no le han pagado lo correspondiente al aguinaldo a la persona y le previene al patrono dándole un plazo, en este caso dos días máximo. Si a los dos días no se ha pagado el aguinaldo, inmediatamente procedemos con la acusación en sede judicial para el cobro respectivo de la multa, dado que es una prohibición de la multa y obviamente la cancelación de lo correspondiente a los trabajadores. Al ser una norma prohibitiva, es decir, que al patrono le queda prohibido no pagar el aguinaldo, entonces la infracción asciende a más de ocho salarios base multa. En el entendido que cada salario base multa está en 460 mil y un poco más, pero colones, entonces al patrono se le obligaría en sede judicial que cancele la multa y que le cancele a los trabajadores lo correspondiente. En el Ministerio de Trabajo hacen un llamado a la población para que si aún no han recibido el pago del aguinaldo, se acerquen a la institución.